Esta sección es presentada por Chevrolet. Bueno, yo estoy aquí como siempre con Luis G.I.G., periodista en tecnología que como ustedes saben siempre nos tiene puntos de vanguardia de todo lo que tecnológicamente se va expresando, claro, en este caso para la sociedad mexicana. ¿Cómo estás querido? Muy muy bien, Pedro. El día de hoy para hablar de la tecnología detrás de este vehículo de Chevrolet, del Camaro Coupé, que la verdad es que, bueno, como he mencionado aquí en esta sección, ahora que los vehículos cada vez están integrando muchas más tecnologías, de pronto los que nos dedicamos al mundo de los gadgets tenemos como una cabida mucho más impresionante de lo que teníamos anteriormente. Y lo cierto es que sin meternos en áreas que no nos corresponden, hay cosas que a mí me han impresionado de este vehículo. Que la verdad es que yo que vi el auto increíble digo, wow, es que ya lo alcanzamos. Hay cosas increíbles. Por ejemplo, una de las tecnologías que incluye el Camaro es Stability Track, que lo que va permitiendo es, va midiendo tu manera de conducción. Entonces, si de pronto detecta que sufriste algún movimiento brusco o siente que ya no está siguiendo el carril, automáticamente ajusta el freno y ajusta el torque para que puedas seguir en tu misma pista, en tu mismo carril, sin ningún cambio dentro del manejo. Digamos que te va protegiendo desde el inicio. Eso se me hizo bien, bien interesante. Otro punto que también, obviamente, hay que mencionar en este vehículo, es que cuenta con otra tecnología que se llama Head-Up Display. Que dentro de, obviamente, el parabrisas, digamos que algo que nos ha dicho mucho es que tenemos que mantener la vista en la carretera, la vista, obviamente, en la calle y no distraernos con nada, ni con las pantallas. Ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con el cambio del reglamento de tránsito, ya ni siquiera podemos voltear al teléfono celular. Tenemos que estar con la vista al frente. Pues, muy bien, este vehículo cuenta dentro de, en este caso, el parabrisas, una serie de información que se va mostrando de manera, digamos que, pues, traslúcida dentro de la vista del piloto. Tú estás viendo la velocidad a la que vas, estás viendo si estás como teniendo algún tipo de error dentro del manejo, estás checando también cierta información del rendimiento, tu velocidad, en fin, distintas datos que te pueden servir, obviamente, y que te van a impedir que estés volteando a otro lado. Digamos que esto se veía en las películas. Yo recuerdo algunas películas como Minority Report, donde jugaban con pantallas transparentes, y esto es justo lo que estamos viendo ya dentro de este vehículo. Otra tecnología que también está incluida, y que es así, también está de, wow, está muy, muy bien, es OnStar. OnStar es un servicio, no podemos hablar que sea una tecnología. OnStar lo que hace es que le brinda al conductor, le brinda a los pasajeros, distintas informaciones con respecto a dónde se encuentra el vehículo. Una de las más importantes. Por ejemplo, actualmente usamos Waze, ¿no? Waze es una aplicación que nos permite llegar de un punto a otro. Pero de pronto que yo no puedo utilizar Waze, que no me gusta Waze. Bueno, con OnStar lo único que hace es presionas un botón dentro que está ubicado en el espejo retrovisor, y te hace una llamada con un centro de control que están 24-7 dando servicio a todos los miembros de OnStar. Y le dices, oye, me encuentro en... Detecta mi posición, ellos detectan tu posición y dicen, me voy a de este punto a el hospital más cercano, al aeropuerto, etcétera. Entonces, desde ahí te van diciendo, ah, mira, bueno, de este punto a otro, te voy a mandar, vía desde mi posición, a la computadora de tu vehículo, las indicaciones para que puedas llegar a este lugar. O sea, ya ni siquiera tienes que detenerte en buscar la información, sino que la pides y ellos te la mandan. Como un conserje. Como un conserje, exactamente. La verdad es que se vuelve muy, muy útil. Ahora, OnStar también cuenta con una aplicación que está muy, muy interesante. Esta aplicación te permite obtener los datos de rendimiento del vehículo, el nivel de combustible, te permite encender el vehículo desde la aplicación. O sea, tú la descargas y desde aquí puedes encender el vehículo. Puedes también activar la alarma, puedes activar las luces, en fin. Una serie de funciones que ya directamente desde el equipo celular puede funcionar. Ahora, hay algo que es muy importante, porque yo he visto este tipo de sistemas y lo que me gustó mucho es lo inclusivo que es este sistema. Es que está disponible en todas las plataformas, digamos, que las cuatro más importantes o las que cubren todo el espectro de telefonía celular, ahí están. Están en Android, están en iOS, están en Windows Phone, inclusive en BlackBerry también se encuentran estas aplicaciones. La verdad es que es una joya con respecto a todas las aplicaciones técnicas con las que cuenta el Camaro. Otro punto también importante, bueno, para los que somos melómanos, cuenta con nueve altavoces para obtener un sistema de ocho canales, que bueno, son altavoces Boston Acoustics, que bueno, es una de las marcas más reconocidas con respecto al audio de alto desempeño. Así que es una joya tecnológicamente hablando este Camaro Coupé. Qué barra, pues estamos hablando aquí de cada vez más dentro de lo que contiene el precio de un vehículo, hay cada vez una mayor proporción dentro de la integración del precio de lo que es mera, pura expresión de tecnología. Exactamente, o sea, y si ustedes se fijan, en este momento no hemos hablado ni obviamente temas como la aceleración, el torque, etcétera, porque obviamente ya esos son otros temas, ¿no? Aquí estamos hablando obviamente de cómo las aplicaciones están integrando y distintas tecnologías, distintos sensores ya se encuentran dentro del vehículo. Es increíble, esto además es una tendencia que ya no va a parar. Esta forma de comunicarse por marca, porque digamos que entiendo que también esta marca es para Camaro, pero también es para GM. Exactamente, hay distintos vehículos que también, por ejemplo, con la tecnología OnStar, también están disponibles para algunos otros vehículos de GM. disponibles. Entonces, imaginen ustedes, esto va en el presente y para el futuro a ser, digamos, una parte complementaria en donde los vehículos y la asistencia van a ser globales. Sí, sí, sí. Van a ser porque este OnStar empezó, digamos, con un servicio en los Estados Unidos. Sí. Y ahora ya es un servicio global el que se da y esto creo que ya no lo va a parar nada, ya cada vez será mucho más integral este tipo de formas de acudir a algo que te complementará lo que será tu manejo. Y lo más interesante, Pedro, es que cada vez son más vehículos. O sea, antes lo veíamos también como en ciertos vehículos, ciertas plataformas, entonces sí, era algo exclusivo. Y ahora cada vez van aumentando, o sea, esta tendencia de que la tecnología se abarata y que se puede incluir en muchas más opciones, bueno, es también real también en la industria automotriz. Por supuesto que sí. Oye, y bueno, yo nada más lo que puedo decir es que ya nada más que nos lo manden, ¿no? Que sea en su versión de Hot Wheels ya para poder evaluarlo ya mucho más a fondo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bueno, Pedro, hay que recordar también a nuestros amigos que Axtel es parte importante de este proyecto de Ferris Live TV, así que hay que también mencionar que no únicamente cuenta con soluciones solamente de internet, cuenta con distintas soluciones que tienen que ver con servidores, telefonía, en fin. Es muy importante que si tú tienes una compañía, si estás buscando crecer, ellos te ayudan en la parte tecnológica y que obviamente todas estas soluciones pueden encontrarse y están al alcance, al alcance de una llamada al cero uno ochocientos Axtel cero cero, ahí pueden encontrar toda la información porque hay que recordar, Pedro, que con Axtel experimentamos el futuro. Experimentamos, por supuesto que sí, y además estamos muy agradecidos con lo que Axtel siempre nos ha apoyado a través de que tenemos algún tipo de variación tecnológica de lo que sea, ahí están ellos y siempre nos han sido de gran ayuda y de gran asesoría y yo diría de una muy, muy sana sociedad con lo que nosotros desde esta digitalidad hemos venido logrando. Gracias como siempre, Luis G.G. por tu intervención aquí. Vamos a hacer una... Ah, bueno, antes de que... Ya que estamos hablando de el tema automotriz, escandalazo en la industria automotriz en el mundo cuando vemos involucrada a la empresa Volkswagen en un proceso doloso para el consumidor. La armadora alemana Volkswagen enfrenta pérdidas en lo que estamos hablando multimillonarias a través de una caída drástica de las acciones y una posible multa de unos dieciocho mil millones de euros, luego de conocerse que utilizó un software para que sus vehículos diésel dieran una lectura menor de emisión en contaminantes, según se acepta el pasado fin de semana a través de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El director general de Volkswagen, el señor Martin Winterkorn, emitió hoy un comunicado en el que ofrece disculpas por haber quebrantado la confianza de sus clientes. Y fíjese las reacciones. En el mercado de Frankfurt, las acciones de Volkswagen caían poco más del 18% a su nivel más bajo en los últimos tres años, afectando al índice DAX que pierde 2.7%, mientras que la empresa alemana prepara una bolsa de 6.500 millones de euros para con ello enfrentar necesarias reparaciones y posibles demandas. Hay que decir que también el día de ayer la empresa Volkswagen arrastró el valor de su acción que se está pulverizando y en menos de dos días la acción está teniendo un efecto de baja de casi el 40%. Es infinitamente grande el daño que se le incide a la Volkswagen o que se incide sola la Volkswagen. El ministro francés de finanzas, Michel Sapin, afirma hoy que Francia pedirá una investigación a Volkswagen en Europa luego de quebrantar normas de emisiones contaminantes en sus autos que trabajan con diésel. Michel Sapin comentó esta mañana a una radiodifusora francesa que debe de realizar una investigación en toda la Unión Europea para dar seguridad a los consumidores sobre el nivel real de contaminación de sus vehículos. Por lo pronto ya el gobierno norteamericano está incidiendo en una enorme multa que le está proponiendo a la empresa Volkswagen. Son 15 mil millones de euros la pérdida de valor de mercado tan solo por la caída de acciones en lo que va de estas últimas 48 horas de operación. El escándalo en Volkswagen ha venido también a afectar a otros mercados automotrices en la industria alemana, tanto en BMW como en Mercedes-Benz y en Audi. Habría que sumar a las pérdidas de Volkswagen unos 18 mil millones de euros más sobre lo que pesará en la compañía una casi segura multa que incidirá en las reparaciones del daño, pérdidas que le está exigiendo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Esto es avasallador, es brutal lo que le está pasando a Volkswagen no le había pasado en su historia. Y miren que tiene una larga data la empresa allá en las épocas en las que para Adolfo Hitler era un sueño, el diseño de un vehículo que no se enfriara por agua y que pudiera circular hasta en el desierto sin alteraciones en su maquinaria y su temperatura. Así empezó este concepto de Volks, gente, Wagen, vehículo, el vehículo de la gente, lo que pensaba Adolfo Hitler que sería el vehículo para el mundo entero. Vamos a hacer una pausa, aquí regresaré con más información.